Seguro eres de esas personas que disfrutan de una tarde lluviosa. Pero, ¿qué harías si la lluvia trajera un virus capaz de aniquilar a la humanidad de una sola tromba? Así que si eres inmune a los spoilers, cuelgas impermeable y ponte al día con este resumen para disfrutar del estreno de la tercera temporada de la serie danesa The Rain. Todo empieza con Simón, una chica de preparatoria que está a punto de dar una presentación escolar bastante importante. Pero no tan importante como para que el Dr. Frederick Anderson, su padre, aparezca de la nada y se la lleve sin explicaciones. Simón sube toda confundida al auto con sus padres y Rasmus, su hermanito. En la carretera, Fred se distrae y causa un accidente que bloquea el camino. La familia corre hacia el bosque, donde ya tenían preparado un búnker súper moderno de Apollon, el laboratorio donde trabaja el Dr. Anderson. Recién entran al búnker y empieza a llover y nos enteramos de que la lluvia trae un virus que mata a todos. Fred dice que tiene que ir a salvar al mundo y sale otra vez con un traje de protección. Pues hasta aquí todo va bien dentro de lo que cabe. Pero de pronto alguien toca la puerta del búnker. Los chicos van y abren la puerta y obviamente no es el padre, es un tipo enloquecido por la lluvia que empieza a jalar a Rasmus. La mamá lo rescata, pero ella se moja y muere infectada, mientras que los chicos quedan encerrados dentro del búnker por seis largos años. Durante este tiempo, el Dr. Anderson nunca regresó. Simón se cortó el pelo y Rasmus creció bastante con esa comida de búnker, la cual ya se está acabando. Los chicos deciden ir por comida a otro de los búnkers de Apollon que Simón descubrió por la zona. Pero al salir, unos sobrevivientes armados los sorprenden. Aquí es donde conocemos a Martin, un soldado que causó la muerte de su escuadrón por accidente. Patrick, un joven enojado e incomprendido. Jan, el más buena onda de todos, a pesar de que mató a una niña sordomuda por accidente. Beatriz, la coqueta del grupo, y Lea. Que cuando reza por algo, sucede. Aunque esto seguramente fue una coincidencia. Simón convence a Martin de que ella sabe... Bueno, es la única que sabe dónde hay otro búnker con más comida. En el camino al otro búnker nos encontramos con un grupo de extraños con armas rondando la zona con camionetas y drones. Mismos que no les sirven de nada porque Martin y Patrick los matan a la primera. Al interior del otro búnker, Simón encuentra el teléfono de su padre con el que descubre que está en el laboratorio central de Apollon. Simón decide llevarse a Rasmus para ir a encontrar a su padre con la ayuda de los demás. En el camino, los chicos se refugian en las ruinas de Copenhague. Las cosas se ponen serias cuando un saqueador secuestra a Rasmus y lo apuñala. Martin y Patrick los rescatan y huyen al siguiente búnker. Martin y Simón descubren en un mapa que hay un muro gigante que tiene a toda la zona en cuarentena. Y Martin cree que es a donde deben dirigirse, pero la herida de Rasmus se empeora. Después de robarle la camioneta a otro escuadrón de estos tipos con armas, continúan su trayecto hasta que se encuentran con una doctora. Mientras la doctora cura a Rasmus, Simón le cuenta sobre Apollon y quién es su padre. La doctora se pone rara y se lleva a los chicos a un búnker. El grupo armado a quien le habían robado la camioneta llega al lugar. Jim identifica a uno de los sujetos porque tiene el mismo tatuaje que traía el tipo que mató a una familia que lo ayudó a sobrevivir. Jim sale a confrontarlo con el arma de Patrick y le da piso. Inmediatamente llega otro tipo, noquea a Jim y se lo llevan. De vuelta en el búnker, la doctora no estaba rara, sino que estaba furiosa y traiciona a los chicos, revelando que trabajó en Apollon y culpa al doctor Anderson por la muerte de su familia. Patrick la mata sangre fría y huyen del lugar con la jeringa especial de la doctora. El grupo sale en búsqueda de un nuevo refugio para protegerse de la lluvia, cuando de la nada se les aparece una gran mansión en medio del bosque. Aquí los reciben unos hippies en batas de mezclilla. Todo parece fluir en paz en este lugar, excepto que a Martin algo le huele raro. Los hippies invitan a los chicos a un banquete especial y todo estuvo delicioso. Pero si algo le huele raro, era la carne humana que se estaban cenando porque cayeron con una secta de caníbales que cada mes eligen a alguien para hacer el platillo principal del banquete. Bastante asustados, los chicos se largan de la mansión, momento en el que descubren qué contenían las jeringas especiales con las que pasea Simón. Es el virus. El grupo encuentra refugio y se organizan para ir por más comida a un búnker donde descubren un montón de videos del Dr. Anderson en los que le da instrucciones a un doctor de inyectar a personas con jeringas que contenían el virus. Mientras tanto en el refugio, Rasmus aprovecha para coquetear con Beatriz. Todo esto iba bien hasta que empieza a llover y una gota de lluvia le cae en la cara a Beatriz. Para terminar de fastidiar las cosas, Simón discute con Patrick y nada, que le empuja la lluvia. Simón no muere. Lea también se echa a la lluvia, seguida de Martin, y nadie muere. Martin se besa con Simón, corre a Patrick del grupo y los tipos con armas lo capturan. Beatriz tampoco muere por la gota que le cayó, pero igual cree que está infectada. Al otro día amanecen en la cochera. Rasmus sorprende a un perro lamiéndole la cara a Beatriz, quien ahora sí está muerta porque al parecer el perro estaba infectado. Entre lágrimas, Rasmus lleva el cuerpo de Beatriz hasta el búnker y regresa al refugio donde lo capturan estos tipos con armas que resultan ser soldados de Apolo. Uno de los hombres va en búsqueda del resto del grupo, pero ellos lo encuentran el primero y lo toman de rehén. Se encuentran en medio del bosque e intercambian prisioneros. Pero Rasmus ya ni quiere regresar con Simón, así que agarra la jeringa y se inyecta el virus y muere. Pero no, porque parece que es inmune al virus. Los soldados se dan cuenta de esto y convencen a los chicos de ir a la base de Apolo. Al llegar, Simón y Rasmus son escoltados con su padre, mientras que los demás terminan en otro búnker donde se reencuentran con Jim. El Dr. Anderson le dice a Simón que deben escapar de ahí, ya que para sacarle la cura del virus a Rasmus, tienen que hacerle algo que lo va a matar. De repente una doctora se infecta. El Dr. Anderson descubre que el virus mutó y que Rasmus es contagioso. Simón ayuda a Rasmus y se reúnen con el resto del grupo para escapar. ¡Mátalo! Finalmente los chicos salen del laboratorio en camioneta y van al muro donde los soldados de Apolo bloquean el paso. Se enteran que ya no pueden irse porque se tomaron unos suplementos del laboratorio sin saber qué eran y resulta que son anocápsulas que contienen el virus y se activan si tratan de cruzar el muro. Y bueno, los malos persiguen a los chicos en auto hasta que tienen que frenar por un bloqueo. Pues ya los tienen pillados, el Dr. Anderson le pasa en secreto unas coordenadas a Simón de un lugar donde los pueden ayudar y se lo cargan. Rasmus se pone mal, infecta a los soldados y escapa. En el camino se encuentran con que las plantas también se infectan y unos científicos que estaban quemando esas vainas resultan ser del lugar al que iban. Llegan juntos al laboratorio. Ahí le dicen a Rasmus, ¡Hey! No te preocupes, aquí te ayudamos sin hacer esa cosa que te mata. Ni nada, que sí se lo hacen, pero Rasmus suelta el virus y más bien él mata a todos. Simón llega y le dice a Rasmus que mienta sobre todo lo que pasó. Ahora todos los que sabían qué hacer con el virus están muertos, excepto por esta científica llamada Faye. Simón le dice a Faye que va a ir con Martin de vuelta a su casa por unas notas de su papá para ayudarle con la cura. Mientras Rasmus permanece en cuarentena, lo visita Sara, una chica que tiene una enfermedad del sistema inmune muy peligrosa. Sara odia a Rasmus porque sabe que mató a su hermano, que era uno de los científicos. Simón y Martin llegan a la casa, consiguen los documentos del padre y todo parece ir muy bien de vuelta en el laboratorio, a excepción de que Apollon ya los está espiando con cámaras y GPS y todo y ahora solo tienen 24 horas para entregar a Rasmus. Al menos la que los está espiando es Kira, que es una infiltrada del grupo de los científicos. Rasmus descubre que más o menos puede controlar el virus, pero justo en eso descubren que él mató a todos los científicos y quieren entregar al chico Apollon. Sara y Rasmus huyen juntos a un parque de diversiones porque eso es lo que hacen los jóvenes en el apocalipsis viral. Simón, Martin y Faye salen a buscarlos. Sara se la pasa haciéndole bromas pesadas a Rasmus. Hasta que se pone seria sobre suicidarse, porque está harta de su enfermedad. Para detenerla, Rasmus le confiesa su amor. Patrick encuentra unos videos donde el grupo de Kira dice que hay un laboratorio donde Apollon quita las nanopartículas. Le cuenta esto a Martin y se van a investigar. Finalmente, Simón y Faye encuentran la cura del virus. Al intentar inyectar a Rasmus, éste se libera y suelta el virus. Simón va a ser atacada cuando Lea se sacrifica para que finalmente lo puedan inyectar. Pero fue mala idea después de todo porque Martin y Patrick se encuentran con un doctor de Apollon que les dice que ni siquiera ellos han encontrado la cura y que cada vez que intentan algo, el virus se hace peor. En camino de vuelta a advertirle a los demás, son capturados por Apollon. Y ahí les dicen que el plan es fusionar a los humanos con el virus en lugar de seguir intentando destruirlo. Mandan a ejecutarlos, pero Kira les ayuda a regresar al laboratorio. Apollon llega a ese laboratorio con un montón de gente armada para capturar a Rasmus. Los chicos escapan, pero matan a Sarah. Rasmus le da un beso, enfurece como nunca e infecta a todos con el virus. Simón quiere detenerlo con un disparo, pero es demasiado tarde. Y justo cuando la serie está a punto de tomar un giro inesperado con esta escena de Rasmus confrontando al dueño de Apollon y la aparente resurrección de una virulenta Sarah, la temporada 2 termina de golpe. Y con eso ya tienes toda la información más importante para el estreno de la tercera temporada de The Rain. Esperemos que en esta parte ya se encuentren unos cubrebocas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!